Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, su hermano en Cristo, Jaime Cárenas, en este es su programa, Formación Católica, porque el que no se forma, se deforma, y el que se forma, se transforma. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, cuies in celis, santificetur nomen tu, advenient reinuntum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum cotidianum da novis odi, ed imiti novis de vita nostra, sicut enus dimitibus de vitoribus noster, en enus iduscas in tentacionem, se libra nos amalo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in hora amortis noster. Amén. Espíritu Santo, diciendo sobre nosotros y dando la virtud de siempre tenerte presente en todo lo que hagamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, andamos en las últimas con diez domen y a ver si alcanzamos a terminar hoy. El párrafo es el setenta y nueve. El domingo se presenta así como el modelo natural para comprender y celebrar aquellas solemnidades del año litúrgico, cuyo valor para la existencia cristiana es tan grande que la iglesia ha determinado subrayar su importancia obligando a los fieles a participar en misa y a observar el descanso. Miren nomás, es una obligación ir a misa el domingo, no es una opción. Aunque caigan en días variables de la semana, el número de estas fiestas ha cambiado en las diversas épocas teniendo en cuenta las condiciones sociales y económicas, así como su arraigo a la tradición, además del apoyo a la legislación civil. El ordenamiento canónico litúrgico actual prevé la posibilidad de que cada conferencia episcopal, teniendo en cuenta las circunstancias propias de un u otro país, reduzca la lista de los días de precepto. La eventual decisión en este sentido necesita ser confirmada por una especial aprobación de la sede apostólica. Y en este caso, la celebración de un misterio del Señor, como la epifanía, la ascensión o la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesucristo, debe trasladarse el domingo, según las normas litúrgicas, para que los fieles no se vean privados de la meditación del misterio. Los pastores procurarán animar a los fieles a participar también en la misa con ocasión de las fiestas de cierta importancia que caen durante la semana. Párrafo 80. Una consideración pastoral específica se ha de tener ante las frecuentes situaciones en las que tradiciones populares y culturales típicas de un ambiente corren el riesgo de invadir la celebración de los domingos y de otras fiestas litúrgicas, mezclando con el espíritu de la auténtica fe cristiana elementos que son ajenos o que podrían desfigurarla. Por ejemplo, el Día de los Muertos en México puede desfigurar bastante la fe. El 31 de octubre en Estados Unidos, el Día del Halloween. En estos casos conviene clarificarlo con la catequesis y oportunas intervenciones pastorales, que es el problema, lo que nos está faltando en nuestra iglesia, Zorro, rechazando todo lo que es inconciliable con el Evangelio de Cristo. Sin embargo, es necesario recordar que a menudo estas tradiciones, y esto es válido analogamente para las nuevas propuestas culturales de la sociedad civil, tienen valores que se adecúan sin dificultad a las exigencias de la fe. Es deber de los pastores actuar con discernimiento para salvar los valores presentes en la cultura de un determinado contexto social y sobre todo en la religiosidad popular, de modo que la celebración litúrgica, principalmente la de los domingos y fiestas, no sea perjudicada, sino que más bien sea potenciada. Conclusión, párrafo 81. Grande es ciertamente la riqueza espiritual y pastoral del domingo, tal como la tradición nos la ha transmitido. El domingo, considerando globalmente sus significados y sus implicaciones, es como una síntesis de la vida cristiana y una condición para vivirlo bien. Se comprende que, pues, porque la observancia del día del Señor signifique tanto para la iglesia y sea una verdadera y precisa obligación dentro de la disciplina eclesial. Sin embargo, esta observancia, antes que un precepto debe sentirse como una exigencia escrita profundamente en la existencia cristiana. Es de importancia capital que cada fiel esté convencido de que no puede vivir su fe con la participación plena en la vida de la comunidad cristiana. Sin tomar parte regularmente en la asamblea eucarística dominical, si en la eucaristía se realiza la plenitud del culto que los hombres deben a Dios y que no se puede comparar con ninguna otra experiencia religiosa, esto se manifiesta con eficacia particular precisamente en la reunión dominical de toda la comunidad, obediente a la voz del resucitado que la convoca, para darle la luz de su palabra y el alimento de su cuerpo como fuente sacramental perene de redención. La gracia que emana de esta fuente renueva a los hombres la vida y la historia. Párrafo 82. Con esta firme convicción de fe, acompañada por la conciencia del patrimonio de valores, incluso humanos, insertados en la práctica dominical, es como los cristianos de hoy deben afrontar la atracción de una cultura que ha conquistado favorablemente las exigencias de descanso y de tiempo libre, pero que a menudo las vive superficialmente y a veces seducidas por formas de diversión que son moralmente discutibles, como la gente que dice es viernes y el cuerpo lo sabe, a distracciones superficiales, o el deporte, a la gente se le van los fines de semana enteros viendo uno tras otro juego. El cristiano se siente en cierto modo solidario con los otros hombres en gozar el día del reposo semanal, pero al mismo tiempo tiene viva conciencia de la novedad y la originalidad del domingo, día en el que está llamado a celebrar la salvación suya y de toda la humanidad. Si el domingo es día de alegría y de descanso, esto le viene precisamente por el hecho de que es el día del Señor, el día del Señor resucitado. Párrafo 83. Descubierto y vivido así, el domingo es como el alma de los otros días, y en este sentido se puede recordar la reflexión de orígenes según el cual el cristiano perfecto está siempre en el día del Señor, celebra siempre el domingo. El domingo es una auténtica escuela, un itinerario permanente de pedagogía eclesial, pedagogía insustituible, especialmente en las condiciones de la sociedad actual, marcada cada vez más fuertemente por la fragmentación, el pluralismo cultural, que pone continuamente a prueba la fidelidad de los cristianos ante las exigencias específicas de su fe y el sectarismo, diría yo. En muchas partes del mundo se perfila la condición de un cristianismo de la diáspora, es decir, probado por una situación de dispersión en la cual los discípulos de Cristo no logran mantener fácilmente los contactos entre sí, ni son ayudados por estructuras y tradiciones propias de la cultura cristiana. En este contexto problemático, la posibilidad de encontrarse el domingo con todos los hermanos en la fe, intercambiando los dones de la fraternidad, es una ayuda irreconciliable. El problema, mis hermanos, es cómo vamos a intercambiar los dones de la fraternidad si en misa mucha gente no es capaz ni de darte la mano para la paz. Es una tristeza. Párrafo 84 El domingo, establecido como sostén de la vida cristiana, tiene naturalmente un valor de testimonio y de anuncio, día de oración, de comunión y de la alegría. Repercute en la sociedad irradiando energías de vida y motivos de esperanza. Es el anuncio de que el tiempo habitado por aquel que es el resucitado y señor de la historia no es la muerte de nuestras ilusiones, sino la cuna de un futuro siempre nuevo. La oportunidad que se nos da para transformar los momentos fugaces de esta vida en semillas de eternidad. El domingo es una invitación a mirar hacia adelante. Es el día en que la comunidad cristiana clama a Cristo, sumará a Natá, Señor, ven. Esto es algo de lo que nos diferencia con los protestantes. El protestante pasa, conviértete que el Señor ya viene, vente con nosotros para que llegues al rapto y como con forma de miedo te quieren llevar. Los católicos no. Nosotros cada celebración de misa decimos, ven, Señor Jesús, anhelamos su venida. Primera de Corintios 16, 22. En este clamor de esperanza y de espera, el domingo acompaña y sostiene la esperanza de los hombres. Y de domingo en domingo, la comunidad cristiana ilumina por Cristo, iluminada por Cristo, camina hacia el domingo sin fin de la Jerusalén celestial. Cuando se completara en todas sus facetas la mística ciudad de Dios, que no necesita ni del sol ni de la luna, que la alumbren, porque le ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Apocalipsis 21, 23. Párrafo 85. En esta tensión hacia la meta de la iglesia es sostenida y animada por el Espíritu. Él despierta su memoria y actualiza para cada generación de creyentes el acontecimiento de la resurrección. Es el don interior que nos une al resucitado y a los hermanos en la intimidad de un solo cuerpo, reavivando nuestra fe, derramando en nuestro corazón la caridad y reanimando nuestra esperanza. El Espíritu está presente sin erupción en cada día de la iglesia y rompiendo de manera imprevisible y generosa con la riqueza de sus dones. Pero en la reunión dominical para la celebración semanal de la Pascua, la iglesia se pone especialmente en su escucha y camina con Él hacia Cristo, con el deseo ardiente de su retorno glorioso. El Espíritu y la novia dicen, Ven, Apocalipsis 22, 17. Encomiendo la viva acogida de esta carta apostólica por parte de la comunidad cristiana a la intercesión de la Santísima Virgen. Ella, sin quitar nada al papel central de Cristo y de su espíritu, ven lo que la iglesia enseña, que no le quita nada a Jesucristo. Está presente en cada domingo de la iglesia. ¿Lo requiere el mismo misterio de Cristo en efecto? ¿Cómo podría ella, que es la Mater Domini y la Mater Ecclesia, no estar presente por un título especial, el día que es la Ves Dies Domini y Dies Ecclesia? Hacia la Virgen María miran los fieles que escuchan la palabra proclamada en la Asamblea Dominicana, aprendiendo de ella a conservarla y meditarla en el propio corazón. Lucas 2, 19. Con María los fieles aprenden a estar a los pies de la cruz para ofrecer al Padre el sacrificio de Cristo y unir al mismo el ofrecimiento de la propia vida. Con María viven el gozo de la resurrección, haciendo propias las palabras de Magnificat que cantan el don inagotable de la divina misericordia en la inexorable sucesión del tiempo. Su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Lucas 1, 50. De domingo en domingo el pueblo peregrino sigue la huella de María y su intercesión materna hace particularmente intensa y eficaz la oración de la Iglesia que la Iglesia eleva a la Santísima Trinidad. Párrafo 87. La proximidad del jubileo, queridos hermanos y hermanas, nos invita a profundizar nuestro compromiso espiritual y pastoral. Este es efectivamente su verdadero objetivo. En el año en que se celebrará muchas iniciativas, lo caracterizarán y le darán el aspecto singular que tendrá la conclusión del segundo milenio y el inicio del tercero de la encarnación del Verbo de Dios. Pero este año y este tiempo especial pasarán a la espera de otros jubileos y de otras conmemoraciones solemnes. El domingo, con su solemnidad ordinaria, seguirá marcando el tiempo de la peregrinación de la Iglesia hasta el domingo sin ocaso. Os exhorto, pues, queridos hermanos, en el episcopado y en el sacerdocio a actuar incansablemente junto con los fieles para que el valor de este día sacro sea reconocido y vivido cada vez mejor. Esto producirá sus frutos en las comunidades cristianas y ejercerá beneficios e influjos en toda la sociedad civil. Que los hombres y las mujeres del tercer milenio encontrándose con la Iglesia, que cada domingo celebra gozosamente el misterio del que fluye toda su vida, puedan encontrar también al mismo Cristo resucitado. Y que sus discípulos, renovándose constantemente en el memorial semanal de la Pascua, sean anunciadores cada vez más creíbles del Evangelio y constructores activos de la civilización del amor. A todos, mi bendición. Vaticano, 31 de mayo, Solemnidad de Pentecostés del año 1998, vigésimo de mi pontificado, San Juan Pablo II. Pues bien, mis hermanos, hemos terminado una carta de exhortación más, Dies Domini. Yo he cumplido con la petición de esta carta de que le demos más importancia al día del domingo y enseñemos a otros a darle. Los que nos han estado siguiendo, les agradezco, le damos la gloria a Dios y espero en el Señor que de hoy en adelante nuestro domingo sea mucho, mucho más sagrado que lo que lo hemos estado viviendo. Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Mañana vamos a continuar con otra encíclica sobre la Eucaristía. La Eucaristía en su relación con la Iglesia. Eclesia de Eucaristía. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.